Te busqué por la duda, no te encontraba nunca Me fui a tu encuentro por el dolor Tú no venías por allí, me metí en lo más hondo Por García al fin estabas Por la angustia desgarradora hiriéndome Tú no surgías nunca de la herida Y nadie me hizo sueñas un jardín Con tus labios, con árboles, con besos Nadie me dijo Por eso te perdí Por eso te perdí Por eso te perdí Por eso Por eso No te perdí Por eso te perdí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.